Esta es Orquesta Cristiana Recuerdo aquella noche cuando llegaste a mi vida Recuerdo aquella noche cuando llegaste a mi corazón Recuerdo aquella noche cuando llegaste a mi vida Recuerdo aquella noche cuando llegaste a mi corazón Sentí tu presencia llenando mi vida Sentí tu presencia llenando mi corazón Sentí tu presencia llenando mi vida Sentí tu presencia llenando mi corazón Es Jesús ese amigo que es El que nunca falla y encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Es Jesús ese amigo que es El que nunca falla y encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Para mi señor Jesús, porque él habita en medio de la alabanza Así es Nueva vida Recuerdo aquella noche, cuando llegaste a mi vida Recuerdo aquella noche, cuando llegaste a mi corazón Recuerdo aquella noche, cuando llegaste a mi vida Recuerdo aquella noche, cuando llegaste a mi corazón Sentí tu presencia, llenando mi vida Sentí tu presencia llenando mi corazón Sentí tu presencia llenando mi vida Sentí tu presencia llenando mi corazón Es Jesús, ese amigo fiel El que nunca falla yo encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Es Jesús, ese amigo fiel El que nunca falla yo encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Para que se gocen mis hermanos y mis amigos Alabando al Señor Es Jesús, ese amigo quiere El que nunca falla yo encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Es Jesús, ese amigo quiere El que nunca falla yo encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Es Jesús, ese amigo quiere El que nunca falla yo encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Es Jesús, ese amigo quiere El que nunca falla yo encontraré Por eso yo te seguiré Por donde quiera que tú estés Esta es porque está cristiana Nueva vida No te seguiré Por donde quiera que tú estés No te seguiré ¡Gracias!